¡Gracias por ver el video! 5, por fuera los alabucares 7, más abierto lo hace el 8. Descontados los primeros metros, por el lado interior de la pista el 5, por fuera el 7, luchando por la primera ubicación, a dos cuerpos queda el 8, a tres cuerpos el 3, más atrás el 1, el 2, el 6 y el 4 que en una línea cierra la marcha, dejan atrás los 1.100 metros y el 5 con el pescuezo de ventaja sobre el 7. A tres largos lo hace el número 8, cuatro cuerpos y medio el 3, este precede por dos cuerpos al 1, el pescuezo queda el 4, dos cuerpos el 2, a tres largos sigue cerrando la marcha el 6, van a enfrentar la demarcación de los 800 metros, el 5 pequeña, la ventaja sobre el 7 que vuelve y lo empareja nuevamente. A tres largos queda el 8, a cinco cuerpos se viene arrimando el 1 y el 4, entre ambos se queda el 3, más atrás el 6, ahora es el 2 quien cierra la marcha, enfrentan los 600, el 5 le vuelve a estirar un cuerpo de ventaja al número 7 que sigue en persecución del puntero, abre el 8 y sale a buscarlo del fondo, la carga del 3 y del 4 parido, más atrás el 1, el 6 y el 2, pisan los competidores en la recta final. El 5 que intenta la escapada ahora con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 8 que pasa al segundo lugar, se queda el 7, del fondo el 4, el 3, el 6 y el 2, descuenta los últimos 200 metros para el disco. El número 5, amplias ventajas sobre el 8, el 2, el 7, más atrás el 3, el 6 y el 1, 100 metros finales, gritalo al pupilo de Lalo Tadej, gritalo, que ganó por varios cuerpos, 5 con ventaja sobre 2, 8, 7, 4, 3, 6, 1 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.